Mi nombre es Álvaro Rinaldi y hoy vamos a dar un paper publicado en la radiovista Radiographics el 13 de junio del presente año llamado Radiología Intervencionista y Embarazo desde la Concepción hasta el Parto y Más Allá. El propósito de este artículo es educar a cualquier médico que realiza procedimientos de intervencionismo para que pueda tratar de manera segura e integral una paciente embarazada en el postparto y en periparto. La Radiología Intervencionista va a jugar un papel importante en el manejo de algunas condiciones y complicaciones en pacientes embarazadas y postparto. Aunque se deben tener consideraciones especiales con respecto a la exposición a la radiación, también el uso de algunos contrastes y algunos momentos de las intervenciones. Muchos procedimientos van a poder realizarse de manera segura durante todo el embarazo. Las imágenes o el área donde la Radiología Intervencionista pueda ayudar al tratamiento de pacientes embarazadas va a incluir lo que son los accesos venosos, la toma de biopsias, algunas intervenciones geniturinarias, algunas intervenciones biliares, tratamientos de tromboembolismo venoso, manejo de embarazo ectópico, intervenciones de aneurismas, manejo de pacientes también con traumatismo, y la Radiología Intervencionista también va a permitir el tratamiento durante los periodos del postparto y el periparto. También va a permitir poder intervenir pacientes con placenta invasiva, la hemorragia postparto y las complicaciones también postcesarias. Debido a los problemas de exposición a la radiación, el tratamiento de una paciente embarazada que acuda al Departamento de Radiología Intervencionista, este puede ser complejo. En este caso lo que hacen es equilibrar las necesidades del paciente y del feto, evaluando así lo que son algunos riesgos y beneficios para poder realizar algunos procedimientos y así poder disminuir un poco la exposición del feto a la radiación. Cualquier procedimiento electivo que pueda generar un beneficio mínimo, este se debe posponer o la recomendación es posponerlo de 6 a 8 semanas después del parto, ya que esto va a permitir eliminar la exposición del feto a la radiación y va a permitir que los cambios fisiológicos de la paciente embarazada regresen a un estado más cercano al estado que tenía antes del embarazo. Solamente en casos emergentes como shock hemorrágico, traumatismos, estados cépticos, aquí el foco principal debe estar centrado en la salud de la madre y ya después sí se va a evaluar y se puede prestar más atención al feto, especialmente cuando este es potencialmente viable. Mencionaba el Consejo Nacional de Mediciones y Protección Radiológica que la exposición de un feto a la radiación inferior a 50 miligreis se consideraba insignificante, mientras que los niveles superiores a 150 miligreis aumentan el riesgo de anomalías inducidas por radiación. Muchos exámenes radiológicos de rutina, como la radiografía, arrojan menos de 20 miligreis, por lo tanto es un riesgo potencialmente bajo de radiación. Y mencionaba que la tomografía de abdomen probablemente proporciona menos de 35 miligreis y los procedimientos fluoroscópicos, estos sí podían exceder el umbral de la malformación inducida, mencionaba que más de 100, podían proporcionar más de 100 miligreis, lo cual requería mayor precaución, por lo tanto se reducía más el tiempo de exposición a estas pacientes embarazadas. En cuanto al uso de contraste, mencionaba que no existe evidencia que sugiera que los agentes de contraste yodado sean teratogénicos, pero los que son los compuestos a base de yodo tienen el potencial de afectar la glándula tiroides neonatal, la cual se desarrolla aproximadamente a las tres semanas después de la concepción y el riesgo más probable de desarrollo es el hipotiroidismo. Como resultado, el uso de estos contrastes yodados se recomienda usar para procedimientos esenciales y también después del primer trimestre si es posible. En cuanto a los agentes de contraste a base de gadolinio, deben considerarse con extrema precaución y deben llevarse a cabo conversaciones con el médico que lo solicita y el paciente y explicarle los riesgos y los beneficios del uso del gadolinio. Gadolinio se ha relacionado con efectos teratogénicos en estudios con animales probablemente relacionados con la capacidad que tiene este compuesto para atravesar la placenta. El efecto de masa, aunque se cree que la progesterona desempeña un papel bastante fundamental en la dilatación de los uretes, el efecto de masa por el aumento del volumen uterino, esto puede generar lo que es la eronefrosis por compresión mecánica. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente embarazada de 32 años con 25 semanas de embarazo, en donde puede verse la imagen fluoroscópica, va a mostrar la presencia de agente de contraste dentro del sistema colector renal derecho, el cual pueden ver que se encuentra dilatado, compatible con una eronefrosis secundaria, un efecto de masa debido a la compresión uterina. Y en la imagen de la izquierda va a poderse ver una imagen fluoroscópica, la cual va a mostrar el efecto de masa que genera el útero grávido sobre la vejiga. Este paciente fue sometido a un procedimiento angiográfico a través de lo que es la arteria femoral común derecha. Algunos pacientes, la dilatación fisiológica del riñón va a progresar a una eronefrosis sintomática, lo que puede causar insuficiencia renal o infección. Se puede, en este caso, consultar a los radiólogos intervencionistas para la colocación de lo que es de un tubo de nefrostomía percutánea. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente, de una paciente femenina de 38 años que presenta un embarazo de 26 semanas, presentaba dolor en flanco derecho. Podemos ver en las imágenes de la parte superior cómo la primera imagen, una imagen de un estudio ecográfico, va a mostrar la evidencia de la eronefrosis asociada a la presencia de múltiples cálculos obstructivos. Este paciente, podemos ver cómo a través de la imagen fluoroscópica, tras la inyección de contraste a través de un tubo de nefrostomía de mencionada 8.5 French, que se había colocado bajo guía ecográfica y bajo sedación moderada en lo que era la presencia del contraste hacia el túbulo colector. En la imagen fluoroscópica de la parte superior, la imagen C, va a mostrar la presencia de un tubo de nefrostomía el cual accedió al urológo un mes después del parto para el manejo definitivo de estos cálculos. Colocaron un ureteroscopio con un dispositivo de alitotricia para poder eliminar así los cálculos. Y la imagen fluoroscópica de la parte de abajo va a mostrar la presencia de un estén que se colocó después de la alitotricia y después de la extracción de los cálculos para continuar el flujo urinario para que no se enderara obstrucción posterior al procedimiento. Este estén lo retiraron dos semanas después sin ninguna complicación. La colesistitis aguda se puede observar también es algo bien frecuente en el embarazo. Esto, el aumento de los cálculos biliares y el barro biliar puede ser secundario en aumento de los estrógenos y la progesterona. El tratamiento incluye un tratamiento conservador cirugía abierta también cirugía laparoscópica y también lo que es la colesistectomía percutánea. En la mayoría de los casos este procedimiento se realiza por guía ecográfica y en ocasiones utilizan un tiempo mínimo de fluoroscopía para poder confirmar la colocación de dicho tubo o guía se puede utilizar un abordaje mencionado a traje hepático o trasperitoneal y mencionaba de que se recomendaba una colesistectomía definitiva posterior al parto. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente de 36 años la cual presentaba una preeclampsia paciente que tenía un síndrome de HELP y después del parto por cesárea que fue de emergencia se complicó por una pancreatitis. Podemos ver en las imágenes por tomografía con contraste de la parte superior se puede ver esta tomografía en plano de adquisición alcial donde se logra ver la presencia de una pancreatitis temprana lo que es las imágenes que se realizaron un seguimiento un mes después va a mostrar la presencia de una colección necrótica a nivel del lecho pancreático y también a nivel peripancreático también puede verse también la presencia de colecciones a nivel retroperitoneal y puede verse también la colocación de múltiples drenajes de colecciones la cual si pueden ver estas presentaron una mejoría después del procedimiento también el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad y con frecuencia se observa la paciente embarazada con trombosis venosa profunda en esta población de pacientes tienen hasta 5 veces más riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda y mencionaba de que la colocación de un filtro de la vena de cava podía ser una de las opciones más efectivas para estas pacientes aquí tenemos el ejemplo de una paciente la cual de 28 años con 24 semanas de embarazo la cual presentó un accidente automovilístico y podemos ver como la venografía de la imagen muestra lo que es el tamaño de la vena de cava inferior y pueden ver como la guía va hacia la salida de lo que son las venas renales y la imagen fluoroscópica desde el punto muestra la colocación de un de un filtro a nivel de la de la suprarrenal aquí tenemos el ejemplo de una paciente embarazada de 28 semanas con antecedentes de lupus que tomaba lo que era heparina de bajo peso molecular antes y durante el embarazo esta paciente consultó al servicio de guardia por presentar dificultad respiratoria esta paciente se sometió a realizar un protocolo parate encontrando así la presencia como se puede ver acá en esta tomografía en plano adquisición axial en volumen parate la presencia de una imagen en silla de monta justo en la bifurcación de las arterias pulmonares también mostraba lo que era la alteración o aumento de la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo y mencionaba de que los pacientes que se volvían amodinámicamente inestables pueden requerir una intervención quirúrgica y cardiotorácica urgente para hacerle lo que es trombotomía abierta pero que existían algunas intervenciones endovasculares mínimamente invasivas la cual disminuían la carga de coágulos de la arteria pulmonar esto incluía lo que era la trombotomía por succión de la arteria pulmonar y la trombolisis dirigida por catéter intraarterial estas intervenciones se pueden realizar con un acceso inicial a través de la vena femoral común o la yugular interna avanzando un catéter hasta la arteria pulmonar para así su posterior tratamiento y mencionaban o se desaconsejaba que este tipo de intervenciones no deberían realizarte durante el primer trimestre ya que la dosis de radiación fetal oscilaba entre 175 y 245 miligres durante este procedimiento esto se asocia a mayor riesgo de cáncer infantil en caso de emergente en donde los riesgos y los beneficios requirieran la realización de la terapia endovascular debería discutirse entonces con un equipo multidisciplinario y con también un radiólogo intervencionista bastante calificado para así poder reducir la dosis de la radiación fetal los pacientes con embarazo ectópico también a menudo presentan sangrado vaginal y dolor abdominal si los síntomas incluyen hipotensión inestabilidad hemodinámica puede haber una preocupación clínica una sospecha de la ruptura de un embarazo ectópico el tratamiento del ectópico es quirúrgico y por lo general es la salpingectomía laparoscópica pero cabe destacar que el ectópico el embarazo ectópico puede ocurrir en lugares distintos a las trompas de falopio incluso puede aparecer en la cicatriz de una cesárea previa en el cuello uterino o dentro del abdomen lugares donde es más difícil de tratar y bueno en este caso pueden beneficiarse de la radiología intervencionista aquí les voy a mostrar dos ejemplos el ejemplo bueno de la parte superior es una paciente de 28 años quien acudió al departamento de radiología intervencionista en donde después de el tratamiento sistémico con metrotensato mencionada de que no había tenido ningún efecto podemos ver en las imágenes de la parte superior podemos ver en la tomografía en plano de adquisición axial pueden ver un área de menor atenuación a nivel de la cicatriz de la cesárea este paciente se sometió al procedimiento de intervención como se puede ver acá la presencia de la aguja percutánea calibre mencionada calibre 18 a través de la cual se aspiró y se suministró metrotensato lo cual generó lo que es la interrupción completa del embarazo y en la parte inferior lo que quiero mostrar es otro ejemplo de otra paciente de 28 años la cual también había recibido tratamiento sistémico pero puede verse acá las imágenes de ecografía la primera imagen puede observarse como a nivel del cuello se demuestra que no hay actividad cardíaca y muestra también la presencia de un ectópico el cual no era viable los pacientes embarazadas también pueden requerir aspiración de colecciones de líquido con posible colocación de catéter de drenaje esto dependiendo de la causa por lo general se utiliza la aspiración guiada por ecografía la cual se utiliza para aliviar los síntomas y en caso de que haya sobreinfecciones además las pacientes embarazadas estas pueden tener quistes ováricos grandes lo cual pueden predisponer a la torsión ovárica se ha documentado el drenaje de accesos pélvicos guiados por resonancia magnética en poblaciones embarazadas y se puede considerar que este reduce la exposición del feto a la radiación el drenaje percutáneo bueno aquí les voy a mostrar el ejemplo que se realizó una paciente bueno esta es una resonancia magnética una mujer de 34 años con 24 semanas de embarazo se puede ver en esta imagen en plano axial en secuencia moderada entre 2 sin contraste que muestra el útero grávido y muestra lo que es la presencia de una imagen quística en el régimen axial derecha dependiente del ovario este paciente se sometió a un drenaje percutáneo guiado por ecografía con posterior resolución completa de la lesión y alivio de los síntomas también durante el embarazo se puede producir un aumento también de lo que es de de los estrógenos y la progesterona y esto va a generar lo que es un gran impacto a nivel de lo que es las paredes arteriales aumentando así el riesgo de generación de estas y dilatación aneurismática también lo que es el cambio de o el proceso fisiológico en donde hay aumento del gasto cardíaco y también aumento del volumen sanguíneo estos van a ejercer mayor presión sobre estas paredes arteriales y pueden aumentar el riesgo de ruptura del aneurisma los aneurismas de lo que son las arterias esplénicas y renales que miden más de dos milímetros más de dos centímetros perdón se deben tratar para evitar así una ruptura que ponga en peligro la vida del paciente aquí podemos ver un ejemplo de una paciente quien presenta quien presenta lo que es un aneurisma que se se realizó el estudio posterior a un a un a una tomografía que habían indicado para dejar por un dolor torácico y lograron ver en el estudio en geográfico por tomografía la presencia de un aneurisma a nivel de la arteria esplénica podemos ver como en la imagen geográfica muestra este aneurisma ubicado periféricamente la imagen fluoroscópica del medio va a mostrar lo que es el paquete de espirales que se realizó posembolización dentro de la aneurisma de la misma arteria esplénica y pueden pueden verse en el control posembolización como hay una resolución casi completa alrededor de un 90% de la aneurisma y la presencia también de 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 irrigación hacia las ramas de la esplénica aquí tengo otro ejemplo de un paciente de 33 años quien presentó shock hemorrágico posterior o inmediatamente después del parto podemos ver cómo es esta angiografía de una tomografía domingo en contraste muestra el aneurisma de la arteria renal izquierda asociado también a hemorragia circundante este paciente se sometió a angiografía lo cual mostraba el aneurisma de de la arteria renal y posteriormente a eso por ejemplo embolización posterior a la instalación de contrastes de embolización podemos ver cómo hay una resolución casi completa de la aneurisma con llenado conservado de las ramas más proximales también a menudo puede haber afectación a nivel del territorio cerebral es una condición bastante frecuente este es un ejemplo de una paciente de 28 años con 20 semanas de embarazo la cual presentaba antecedentes de cefalea y sonolencia pero que habían empeorado progresivamente podemos ver en las imágenes de tomografía con contraste la presencia de un aneurisma a nivel vacilar como también la presencia de una hemorragia subaranoidea se encontró que el aneurisma medía más de 10 milímetros se sometió el paciente a lo que fue una angiografía cerebral mostrando el llenado del aneurisma pero este medía 18 milímetros en la angiografía cerebral posembolización como se puede ver acá puede verse una reducción significativa de más de un 90% del flujo sanguíneo hacia el aneurisma mencionaba que el objetivo del tratamiento de la hemorragia subaranoidea por aneurisma era prevenir el resangrado y limitar la isquemia relacionada con el vaso espasmo el riesgo relativo de hemorragia intracranial en mujeres con embarazadas con malformaciones arteriovenosa era tres veces mayor durante el embarazo y el posparto el trauma el traumatismo el trauma físico afecta alrededor de uno de cada dos embarazos y la tomografía dominopélvica con contraste a menudo se realiza para evaluar a los pacientes embarazadas en caso de que tengan alguna sospecha de lesión en aquellos traumatismos de alta energía en casos en donde el traumatismo con hallazgo de imágenes muestra ensangrado activo se puede realizar angiografía para intervención tanto diagnóstico como terapéutico y si el paciente no cumple con los requisitos para cirugía de emergencia a veces realizan embolización subselectiva en caso de presente sangrado activo o sedonorisma durante la angiografía aquí tenemos un ejemplo de una paciente de 30 años con embarazo de nueve semanas la cual estuvo involucrada durante un accidente automovilístico podemos ver en la tomografía de la derecha en una tomografía con contraste en plano adquisición axial como se logra ver lo que es una laceración a nivel esplénico mencionaba una laceración grado 4 porque había compromiso tanto del ilio como del parénchima y podemos ver como en la angiografía se visualizó no se visualizó ninguna lesión vascular lo que es la embolización profiláctica se realizó a través de la instalación de un material de embolización y podemos ver como posterior a esto hay una reducción bastante significativa del flujo sanguíneo hacia el lugar lesionado también puede haber procedimientos en el periparto y el posparto en este caso se se describen lo que es el manejo invasivo de lo que es el espectro placentario se describen diversos grados de invasión uterina en ocasiones de crecimiento puede extenderse hacia órganos pélvicos incluida la vejiga cualquier grado de placenta puede asociar de invasión placentaria puede asociarse con hemorragia periparto esta es potencialmente mortal y el tratamiento a menudo implica cesárea o histerectomía la placenta invasiva puede realizarse el diagnóstico a través de vecografía o también por resonancia podemos ver acá en este ejemplo se puede ver en esta imagen ecográfica la presencia de flujo o la hipervascularidad placentaria este paciente se sometió también se complementó con una resonancia magnética y podemos ver como en este plano axial en secuencia ponderada ante dos se logra ver como lo señala la flecha del abultamiento uterino confirmando así el compromiso o la invasión placentaria también puede realizarse oclusión profiláctica bilateral con balón de lo que son las arterias ilíacas internas se ha demostrado que la colocación endovascular de estos balones bilaterales es una medida profiláctica la cual disminuye la pérdida de sangre en aquellos pacientes que se someten a procedimientos que tienen placenta invasiva normalmente esto se realiza obteniendo lo que es un acceso a nivel de la arteria femoral bilateral después de la colocación del catéter por la arteria contralateral se llega desde cada sitio de acceso y se despliegan los catéteres de oclusión con balón a nivel contralateral se inflan para disminuir así lo que es la pérdida de sangre perioperatoria resumiendo un poco lo que mencioné en este ejemplo se logra ver una paciente de 36 años con un embarazo la cual se hizo el taponamiento profiláctico bilateral puede verse la imagen angiográfica del lado la 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 puede verse la presencia de la colocación adecuada del balón de 5 French en la arteria izquierda en la arteria ilíaca interna izquierda mediante el abordaje de la arteria femoral común derecha siendo así también del lado izquierdo el abordaje se hizo a través de la arteria femoral izquierda y se colocó el balón a nivel de la de la ilíaca interna derecha mediante este abordaje cabe mencionar que también utilizan otros métodos como es el caso de a veces ocluyen directamente la aorta con un balón endovascular como una forma más eficaz de disminuir las pérdidas sanguíneas intraoperatorias durante el parto por cesárea o en pacientes con placenta que es mórbidamente adherente también puede haber hemorragía postparto se dice que la hemorragía postparto es la cosa más común de morbimortalidad durante el parto esta se define como la pérdida de más de 1000 cc de sangre después de las 24 horas posterior al parto independientemente de la vía ya sea por cesárea o sea por parto natural esta está asociada a síntomas de hipovidemia aquí quisimos colocar las causas más frecuentes de hemorragía postparto y podemos ver en este ejemplo el traigo este ejemplo de una paciente de 30 años la cual había sido remitida por sangrado continuo después del parto vaginal y podemos ver como en esta en la parte superior la imagen de tomografía se logra ver en la angiografía la presencia a nivel pélvico de un sedonorismo grande la cual se encontraba dentro del útero la cual surgía de lo que es la arteria uterina derecha este paciente se sometió a angiografía selectiva de la arteria uterina derecha mostrando así el pseudoaneurisma como lo señala la flecha la cual surgía de la porción distal de lo que era la arteria uterina derecha y la imagen angiográfica después de la embolización va a mostrar una reducción significativa de la imagen aneurismática también las malformaciones uterinas bueno estas se definen como una conexión anormal entre una arteria y una vena esta puede ser congénita o puede ser adquirida cuando se adquieren a menudo son secundarias a la instrumentación uterina también dilatación legradado o el parto por cesárea pueden predisponer a la aparición de malformaciones la presencia de estas puede provocar lo que es sangrado un sangrado potencialmente mortal y por lo tanto deben tratarse con embolización endovascular aquí les traigo un ejemplo una paciente de 39 años quien fue sometida a parto por cesárea y presentó sangrado vaginal persistente 12 días después del parto la imagen angiográfica de la parte superior que es por resonancia magnética va a mostrar el llenado temprano de lo que es la vena agonada a la izquierda señalada por la flecha y lo cual era preocupante para una malformación arteriovenosa en la imagen B logra verse una imagen angiográfica por catéter que se realiza sobre la arteria uterina izquierda la cual muestra una malformación arteriovenosa bastante grande y bueno una vez realizado el procedimiento de embolización se logra ver acá en la parte inferior la imagen fluoroscópica mencionaba un modelo de pegamento así lo mencionaba el artículo decía un procedimiento o modelo de pegamento y las imágenes angiográficas después de esta embolización va a mostrar una reducción bastante significativa del llenado de esta malformación arteriovenosa pélvica los procedimientos después del parto por cesárea aquí mencionaba el drenaje permitía el drenaje de algunos accesos que se podían formar posterior a la cesárea son raros pero pueden ocurrir a menudo como consecuencia de endometritis postparto no tratada no tratada o también pueden presentarse también bueno en cuanto a la ubicación mencionaba de que estos podían ubicarse a nivel de fondo de saco posterior o también entre la pared uterina y la vesburinaria o también podían localizarse en lo que era el ligamento ancho aquí tenemos un ejemplo una paciente femenina de 30 años después del parto por cesárea logra bueno lo que quieren mostrar es la presencia de un drenaje de un acceso percutiano percutáneo guiado por ecografía con un catéter de 8.5 French y la imagen por tomografía control va a mostrar la presencia o la reducción de esa colección o con un colapso casi completo de esta posteriormente se realizó la extracción del catéter y en los controles no hubo ninguna residua en cuanto a la colección también puede haber hemorragias después del parto por cesárea las cuales pueden ser secundarias a lesiones hiatrogénicas y esto también se puede tratar por vía endovascular se puede realizar una angiografía pélvica para evaluar si hay lesiones arteriales y se pueda y mirar si pueden afectar la vasculatura de lo que son las arterias uterinas o pélvicas además se puede realizar un examen de arterias epigástricas inferiores bilaterales para poder así mirar el origen de la arteria su origen en la arteria casterna aquí les traigo un ejemplo una paciente femenina de 32 años con antecedentes de placenta agreta después del parto por cesárea y bueno a quien se le realizó una estereotomía podemos ver la imagen angiográfica por tomografía que mostraba un pseudoneurisma y esta presentaba también un hematoma un hematoma adyacente al lecho quirúrgico en la imagen angiográfica va a mostrar la presencia de un pseudoneurisma la cual surgía de lo que era la arteria vesical superior y posteriormente este paciente se embolizó y como pueden ver en el control hay una resolución completa de esta imagen sacular encontrada en el estudio anterior y en conclusión el papel de la radiología intervencionista es importante en el manejo de las pacientes durante el embarazo y el posparto inmediato los intervencionistas pueden ofrecer una gran variedad de procedimientos mínimamente invasivos guiados por imágenes que abarcan múltiples sistemas de órganos y procesos patológicos estas intervenciones son seguras y eficaces y a menudo ofrecen alternativas que salvan la vida y preservan la fertilidad de la mujer a una intervención quirúrgica más invasiva por lo tanto juega un papel más importante muchas gracias compañeros y que salvan bueno pues y y y y y y y y y